¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, perdonad las horas, por lo que me refiero, por la luz, pero... cuando tenemos un huequito, cuando tenemos un ratito, vale, nosotros tenemos algo diferente. Una Ford Transit. Vale, es una Ford Transit, algo antigüita, pero... a mí lo que más me gusta, y al compañero también, es cuando se hace radio y cuando viene la persona que la dejó, que tenemos la foto de cuando nos la dejó y cuando la abre. Y ahí se hace un pequeño... hay como una pequeña luz que se le ilumina la cara a la persona y se crea como una pequeña ilusión. Eso, de verdad, no tiene precio. Vamos allá. Bueno, pues aquí la tenemos. Tenemos nuestro pequeño apartamento tipo cabañita, o sea, fue con esta camper, pero que nos gusta ponerle algún nombre. Este es el típico... bueno, es un apartamentito, ¿no? De una habitación, pero tiene todo apretadito, tipo cabaña. Tenemos diferentes cajones. Tenemos dos cajones de extracción total. Vale, dos cajones de extracción total en el lateral izquierdo. Todo tiene compartimento superior. Se puede acceder tanto desde fuera como desde dentro. Tenemos un gran cajón central de extracción total. Y esta fogota tiene almacenaje por todas partes. Tenemos un cajón de cocina, aunque ahí tenemos una encimera amplia también en el interior. Un gran cajón. Se pueden poner aquí cocinas de dos fogones. Y aparte de abajo, pues, utensilios de cocina tipo alguna ollita o alguna cosita para más de cara al exterior. Como comentamos, todo tiene tapa superior, pero los dos laterales los hemos aprovechado para colocarle, pues bueno, dos pequeños... dos pequeños baúles con tapa superior. En el otro lado igual. Pues para guardar, por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, nos parece algo práctico guardar la ropa sucia. O ropa de cama, cosas así. Bien, vamos a abrir por la puerta por arriba. Tenemos un solo de tarima parquete. Tenemos un mueble de fregadero, bueno, pues, con una encimera relativamente amplia. En este caso no se ha elegido cocina integrada, pero se prefiere cocina de tipo camping-gut de los fogones, porque se puede colocar en los dos lados para cocinar dentro y fuera. Aquí, a la hora le ponemos un pequeño besado en el nuestro, a la suerte, y en el nuestro, a la por lado. Un pequeño desagüe con el vial de agua social. Nos ha quedado un espacio de despensa. Después tenemos dos cajones para cubertería, o para pequeños utensilios de cocina. Vale, un par de cajones. Y aquí es donde tenemos la instalación de la segunda batería. ¿Vale? Tenemos conectores en un lado de la pared, conectores en el otro lado de la pared. Tanto de 12 voltios como de USBs en ambos lados. Y después tenemos luces independientes. las de encima de la cama que se pueden enfocar hacia un lado y hacia el otro. Son orientales. Depende de donde nos tumbemos. Si no queremos que nos den la cara directamente, pues que sean enfocadas. Estas noces son fijas. ¿Vale? Tenemos la bomba conectada. Ese es el ruido de la bomba conectada. Y después tenemos diferentes compartimentos con tapa superior. Aquí tenemos cuatro compartimentos con tapa superior. cuatro compartimentos con tapa superior. Y aquí tenemos dos más. Dentro es uno entero, pero para que sea algo, para que sea más cómodo, hemos hecho doble puerta para no tener una puerta tan grande. Es lo que pasa. Una caja de correos. ¿Vale? Tenemos el grifo que es extensible. O sea, sirve de... No lo enciendo ahora porque no tenemos el desagüe, pero sirve de... La pica. Sirve de grifo y es extensible. ¿Vale? Se puede sacar tanto por la ventana... Ay, perdón. Se puede sacar tanto por la ventana como por la puerta del piloto como por la ventana. Después hemos colocado la ventana Fiamma de 60 por 50 o de 65 por 55, ahora no me acuerdo. Bueno, la pequeñita es justo para el camping gas, que es lo que se nos pidió. Y en principio, pues esta es la distribución que hemos hecho. Tenemos aquí el modo comedor. Digamos que esto es para la mesa. Ahora aquí aquí tendríamos el comedor. Los colchones, como siempre, pues van... Tenemos la barra. Los colchones, como siempre, pues van a juego, en este caso, sería un gris oscuro. Y todo cuenta para su final comodidad. Hay un pequeño comedor interior, una cama... una cama amplia. Tenemos una cama de metro... de metro 77... metro... Bueno, casi... Razando el metro 80 por unos 50 prácticamente. Vale, aquí tenemos un cajón interior para nevera. Vale, nevera con tapas superiores y ferrer 40. ¿De acuerdo? Y en principio lo tendríamos todo ya. Es una cajón sencillita, pero práctica, polivalente. Están muy, muy, muy bien de precio. Y nada, cualquier cosita, pues nada, aquí estamos, para lo que se requiera, y paso a paso. Así que nada, gente, muchas gracias y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.